Saludos, este es DRASTIC y vengo hoy a mostrarte nuestros dos productos para acabado final. Tenemos nuestro hairspray y nuestro free spray. ¿Qué te parece si te muestro cómo utilizarlos y cómo desarrollar un acabado diferente con cada uno de los productos? Let's go! Vamos a utilizar nuestro kit de peinillas, 9 peinillas, la cual tiene una peinilla para cada necesidad que nosotros nos podamos enfrentar. Como ustedes pueden ver, ya tenemos el lado izquierdo terminado. Tenemos simplemente un fade, drop fade, un fade mediano drop. En este lado es donde vamos a hacer algo un poco drástico con un diseño para complementar el peinado que vamos a seleccionar con el free spray. Cuando yo hago líneas, ya que la cabeza es redonda, yo no acostumbro a hacer muchas líneas derechas. Yo siempre trato de añadir curvas que vayan a también atribuir algún tipo de movimiento o complementar algún tipo de movimiento con el peinado para que así nosotros tengamos completamente una obra de arte. Ahora vamos a utilizar nuestro producto número uno, es nuestro shaving gel o nuestro gel para afeitar. Y lo que vamos a utilizar es una pequeña cantidad porque el mismo, cuando utilizamos agua, se reactiva. Ahora es tiempo de peinar y antes de nosotros tener nuestro acabado, nosotros necesitamos tener un producto que vaya previo para proteger el cabello de nuestro calor con el secador. Y así que utilizamos nuestro hair serum que provee protección térmica. Nosotros simplemente utilizamos unas gotitas y vamos a utilizarlo en las puntas del cabello. Vamos a distribuirlo poco a poco, suavemente y con nuestros dedos a la misma vez empezamos a darle forma al cabello. Primeramente rompemos el patrón de derecha a izquierda, izquierda a derecha, hacia atrás, hacia el frente, completo. Para así nosotros tener un cabello mucho más manejable. Vamos a utilizar también nuestra pasta mate para tener mejor estructura a la hora de nuestro secado. Y vamos a simplemente distribuirlas poco en las puntas, no vamos a llegar al crecimiento. Y utilizando nuestros dedos es lo que vamos a llevar de igual forma de un lado para otro y empezamos a darle forma como nosotros deseamos tener ese estilo o ese peinado. Bueno, como ustedes pueden ver, ya tenemos el cabello seco. Es cuestión ahora de hacer un estilo que sea más fácil, como le dicen por ahí, easy going. Que usted pueda salir y peinarlo. E introducimos nuestra peinilla de estilo, algo mucho más natural. E introducimos nuestro gran titán, el primero que es nuestro hairspray. Este tiene un acabado mucho más natural. Es un acabado mate, fijación de larga duración. Este producto es excelente, no tan solo para el diario, sino para cualquier tipo de evento. Y también cualquier tipo de estilo. Este es nuestro primer acabado. Ahora, ¿qué tal si introducimos nuestro segundo titán, que es nuestro freeze spray? Es excelente para acabados artísticos y es excelente para nosotros poder tener esas puntas bien finitas y mantener el cabello justo donde nosotros lo deseamos. Aquí lo tienen. Otro resultado, excelente acabado, otro producto, el mismo corte, pero un toque más artístico. Así que ya lo tienen. Los dos titanes, los dos mejores acabados, hairspray y el freeze spray. Con siglos en level3.com. Te lo dice Drastic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!